Buenas tardes, yo me llamo Evgeny y hoy os quiero enseñar una casa de dos plantas después de una reforma que se encuentra en un sitio tranquilo de Toreja llamado Los Balcones. Tiene dos plantas, dos habitaciones y dos baños con vistas increíbles por un precio de 125.000 euros. Y ahora vamos a verlo. La orientación de la casa es suroeste, por lo tanto aquí vais a tener sol en la segunda mitad del día. Lo primero en lo que me fijaría son las vistas, tenemos las vistas abiertas a una finca donde crecen naranjas y aquí se siente mucho el olor de nectarina y el aire limpio, ya que está un poco apartado de la carretera. La terraza tiene 25 metros cuadrados y es suficiente para tomar el sol, para tomar vuestro café mañanero e incluso tener un jardín. Y ahora, acompañarme a la casa. Lo primero que siento al entrar en la casa es amplitud. La casa es bastante amplia, es muy cuadrada, por lo tanto se siente aire aquí, no te agobia. La casa tiene 60 metros cuadrados construidos y 42 metros cuadrados útiles. Al entrar aquí tenemos la zona de recibidor, aquí tenemos un armario, estanterías y un espejo. A la mano izquierda tenemos el comedor. Y ahora pasamos a la sala de estar, donde tenemos un aire acondicionado nuevo, muebles de televisión y enfrente el sofá. La cocina de esta casa es americana con estilo moderno. La cocina es nueva, por lo tanto todos los armarios se abren y se cierran a la perfección. Aquí tenemos el frigorífico, la encimera con el horno, lavabos. Aquí tenemos también un filtro para agua potable, lavadero y el microondas. Aquí en la planta de abajo también tenemos un aseo, para no tener que ir arriba todo el rato, donde tenemos el calentador de agua, este pequeño lavador, con incluso un armario pequeño y el aseo. En la planta de arriba tenemos dos habitaciones y el baño. El baño es simple, con un lavadero, aseo, una placa de ducha y ventilación. Y esta es la habitación pequeña, donde perfectamente nos caben dos camas individuales, una mesita de noche en el medio, también tenemos un armario empotrado y vistas a la finca de naranjos. Pues esta es la habitación grande, donde tenemos una cama doble, dos mesitas de noches a los lados, un armario empotrado con un cierto hueco ahí adentro. Por lo tanto, este armario nos serviría para guardar nuestra propia ropa y también como una especie de trastero para guardar vuestras pertenencias que no usáis a diario. Y ahora vamos a ver el balcón. Y por último el balcón tiene unos 7 metros cuadrados, donde cabería perfectamente una mesa de comer con dos sillas. Para que puedas disfrutar de estas vistas únicas y el olor a una finca de naranjo. Y ahora os quería comentar un poquito de donde se sitúan los sitios que usamos a diario. Supermercado, el más cercano es Mercadona, se encuentra nada más que 500 metros andando. También tenemos ahí farmacia y zona de restaurantes. Hasta el mar son alrededor de 4 kilómetros y hasta el centro de Trovieja alrededor de 5 kilómetros. Os recuerdo que hemos visto una casa de dos plantas, dos habitaciones, dos baños por un precio de 125 mil euros. Y ahora si os ha gustado la casa y tenéis preguntas o queréis visitarlo, aquí os dejo mis contactos para que podáis contactar conmigo, escribirme o llamarme y os daré una cita o contestaré a cualquier pregunta que tengáis. Gracias por mirar el vídeo, ponerle like, suscribirse al canal y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.